Ocho con nueve, un gusto siempre, siempre platicar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ciro, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, además de todo lo que hace, sus pronunciamientos, acaba de publicar, publicó a finales del año un libro titulado Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Uno de los libros de la ya larga obra de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero bueno, sobre este trabajo, Cuauhtémoc hace un análisis de la historia de México, de las diferentes etapas de la Revolución Mexicana. Creo, Cuauhtémoc, que es muy interesante el análisis, por ejemplo, que hace sobre el liberalismo reformista y el socialismo libertario previo al estallido de la Revolución. Y de lo que llaman los grandes errores políticos de la Revolución, llegas a la conclusión y dices estar más convencido que nunca que la Revolución Mexicana se trazó como objetivo edificar una nación y un pueblo democráticos dentro de un mundo también democrático. Y luego hablas de 40 años, y ahí hay una coincidencia con el discurso del gobierno actual. Hablas de 40 años de retrocesos sociales, económicos, institucionales, efecto de las políticas instrumentadas, así dices en la página 14, instrumentadas a conciencia por los gobiernos que en el periodo del neoliberalismo se han sucedido. Yo te pregunto, ¿quedó atrás esa etapa que llamas de entreguismo y corrupción? O como escribes también, México prevalece en un tobogán de deterioro. Yo creo que todavía no hemos logrado revertir, Ciro, esas tendencias. Se han corregido algunas cosas o se han dado la vuelta en algunas cuestiones. Pero, bueno, viendo, por ejemplo, la situación de la economía, tenemos, pues yo diría que desde principios de los años 80 del siglo pasado estamos en un retroceso. Esto es un crecimiento muy exiguo, muy escaso. Y sin crecimiento económico, sin inversión para fomentar ese crecimiento económico, pues difícilmente vamos a poder enfrentar los problemas de desigualdad, de inseguridad, de creación de infraestructura, de mejoramiento de la calidad de nuestros servicios educativos, de salud, etc. Crecimiento económico que pasa en los años y no se concreta en un crecimiento sostenido. No será tampoco en estos años, se dirá que apareció la pandemia en el 2020, pero pues tampoco se va a concretar en este lapso, si medimos por sexenios, y tampoco se ve cercano para la próxima década. Bueno, la cuestión es que hay que empezar, Ciro, y hay que empezar con la instrumentación de políticas contracíclicas, como dicen los economistas. Esto es inversión para crecer, no hay otra. Y solo los países con una fiscalidad fuerte y progresiva son los que están saliendo adelante y los que van a poder salir adelante. Hay por ahí adelante, hablas de que no se ha querido hacer una reforma fiscal integral. Dices, incluso, es que este gobierno no ha querido hacer, más bien yo digo que este gobierno no ha querido hacer lo que tú llamas una verdadera reforma, dices, hacendaria fiscal, tributaria. Y por lo visto no lo hará. Un gobierno que tuvo, sobre todo hace tres años, tuvo la fuerza para hacerlo. Yo creo que es indispensable, Ciro, si queremos cambiar la situación del país, y si queremos cambiar, sobre todo, la situación de deterioro de los niveles de vida de la gente, de una enorme mayoría de la gente, pues solo con una reforma fiscal. No hay otra, es decir, no se puede inventar el agua caliente. Pero, ¿qué es esa reforma fiscal de fondo? Ya vimos que no es grabar alimentos y medicinas. ¿Qué es entonces? ¿Que la gente con más ingreso pague más impuestos? Es que la gente con más ingreso pague más impuestos, que se descargue, que se quiten cargas fiscales, digamos, de la mitad para abajo. Que ya se hizo a partir de este año. Que ya se empezó a hacer, sí. A partir de este 2022. Pero se tiene que ir más a fondo, se tiene que ir mucho más a fondo, si queremos realmente tener capacidad de inversión para atender las muy distintas necesidades del desarrollo. Este gobierno tuvo, quizá como pocos, la oportunidad de hacerla. Sin duda. Por la razón que sea, no la quiso hacer. El respaldo con el que llegó el gobierno en el 18, pues difícilmente cualquier otro gobierno ha tenido algo parecido. Y difícilmente esas reformas se hacen en la segunda mitad de un gobierno. Pues difícilmente, además pues están otras, otros intereses o el enfoque está puesto en otros problemas. Y en un, pues en un tiempo ya relativamente corto, si lo vemos en términos políticos o de la vida de la nación, pues estaremos en los tiempos electorales y entonces eso es a donde se le da la atención. Sí, Dios. Hablas también en el libro de, propones, dices, una serie de ideas para contribuir a un amplio debate colectivo sobre cómo mejorar integralmente a México. Hoy no hay un espacio para ese debate, Cuauhtémoc. Algo se vio ayer con el foro, este de la reforma eléctrica, pero no hay un espacio para el debate. Luego preguntas, ¿quién o quiénes podrían convocar y cómo ese debate? Esa es una pregunta que sigue abierta, Sino. Tenemos que ver quién puede empezar a convocar. Yo quiero pensar que hay que llevar estas ideas de abrir el debate sobre la situación nacional, sobre las situaciones nacionales, porque es cuestión social, económica, seguridad, etc. Hay que abrirlo, hay que abrirlo en el país. Sería muy importante que el gobierno realmente llamara a una discusión abierta. Y digo el gobierno porque tiene capacidades para, acceso a medios, etc., para hacer la convocatoria. Pero al mismo tiempo tendría que estar dispuesto y abierto a que se dijeran todo lo que cada quien quisiera decir. Esto es lo importante de un debate. ¿Ves? Habría dos señales en el arranque de este año. Uno, el diálogo del secretario de Gobernación con dirigentes del PAN. Otro, el inicio de los foros. Ayer se reunió mucha gente para iniciar estos foros de la reforma eléctrica. ¿Los ves como señales promisorias? Los veo como buenas señales, Sino. No sé si vayan a ser ya la situación definitiva o la condición definitiva de estos tiempos. Pero sería muy deseable que esos diálogos se abrieran y se abrieran con toda la amplitud posible. Pero tiene que ser el gobierno el que convoque. No, yo creo que puede ser sectores de la sociedad, grupos universitarios, académicos. Yo creo que esto tendría que ser por todos lados. Empezar a discutir y empezar a hacer propuestas. Y hacer propuestas que permitan ir creando conciencia de las cosas. Algo que está ausente de la vida pública del país en este momento son las propuestas. Tú no ves a ningún partido político que tenga la propuesta de un modelo económico o de la reforma fiscal o de los planes educativos. Esto es, ¿cómo vamos a mejorar la educación? Que es fundamental no sólo como un factor de justicia social, sino también como un elemento indispensable del crecimiento económico. Fueron tres años, Cuauhtémoc, prácticamente tres años sin, ya no digas debate, sin diálogo político. Por eso es indispensable abrirlo, Sino. Y yo diría que para estas cuestiones nunca es tarde. ¿Nunca es tarde? Bueno. Viene, como dijiste hace unos momentos, entramos ya en el torrente electoral. Ojalá se hiciera lo más pronto posible. Y lo más pronto posible es hoy. Es ayer. Es ayer. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con Cuauhtémoc Cárdenas sobre su libro Por una democracia progresista. Habla de la urgencia, de la necesidad de ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Quisiera preguntarte ahí, ¿qué opinas de toda esta situación entre el INE y el gobierno? Hablas también de la riqueza nacional, de los errores que se han cometido. Quisiera pedirte una opinión también sobre el proceso de la reforma eléctrica. Eres muy crítico sobre el proceso, la forma en que se devolvió a manos privadas la banca nacionalizada en 1982. ¿Qué opinas del caso Banamex? En fin, creo que como siempre es que cuando hablas de la historia, haz una revisión de la historia muy en tiempo presente. Cuauhtémoc, al menos como lector, después de leer atentamente, además con mucho interés y mucho gusto este libro, me quedo con esa opinión. ¿Regresamos con esos temas? Claro que sí. Estamos conversando con Cuauhtémoc, con Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias por los muchos comentarios que ya estamos resolviendo. Hacemos una pausa. Son las 8 con casi las 8 con 20. Volvemos. 8.24. Seguimos conversando con un gusto siempre conversar con Cuauhtémoc Cárdenas sobre el libro Por una democracia progresista. Se publicó a finales del año pasado. Y bueno, en otra parte del libro, o más bien es una recurrente del libro, insistes en ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Algo que vienes diciendo desde mediados de los años 80. Bueno, que vienes diciendo toda la vida, pero de manera muy enfática, desde que formaron la corriente democrática todavía en el PRI. Mediados de los años 80. 86 fue cuando inició. En el 86. Ya ni hacemos suma de cuántos años son. Ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia. Te pregunto, ¿alguien escucha hoy eso? ¿Sientes que alguien lo escucha? ¿Y qué opinas del conflicto del gobierno con el INE? Mira, a mí me preocupa, me preocupa ese conflicto, porque yo soy un convencido de que hablando se entiende la gente. Entonces creo que tendría que abrirse un diálogo, realmente un diálogo, una conversación, para ver cuáles son los puntos de vista de unos y de otros. Y seguramente, seguramente se puede llegar a conciliar las posiciones. Yo no veo que haya o que vaya necesariamente a encontrarse esa razón en un lado o en otro. Yo sigo pensando que en un diálogo de buena fe, un diálogo abierto, podría resolver la confrontación que está, que aparentemente, lo digo así, aparentemente es por el presupuesto. Pero que hay muchas cuestiones ya de orden personal y seguramente muchos raspones de un lado a otro. Sí, el presidente López Obrador lleva tres años, tres años en el cargo. Él no dialoga con los adversarios. Ya no es un asunto de apreciación o no, él no tiene un diálogo, no ha tenido un diálogo con los adversarios. Hablan en ocasiones sus representantes, sus secretarios, sus funcionarios, pero él no dialoga con los adversarios. Ahora, como tú señalabas hace un momento, qué bueno que se está hablando ya con el secretario de Gobernación, que al final de cuentas es la cabeza del gabinete, que ya la oposición empezó a hablar con el secretario de Gobernación. No sé a dónde vayan a llegar, pero me parece que ese es un paso que habría que tomar en cuenta con sentido positivo. Pero quedará en el registro que, cuando menos en la primera mitad de su gobierno, el presidente López Obrador no dialogó. Y tengo la impresión de que ni siquiera buscó él un diálogo con lo que llama a sus adversarios, con los opositores. Eso ya queda en el registro. Pues así se ve, Ciro. Pues así queda, así queda en el registro. En la página 24, Cuauhtémoc, tú escribes la obra revolucionaria, refiriéndote a todas las derivaciones, la vida de la revolución mexicana. Dices, la obra revolucionaria podrá considerarse concluida en el momento que México cuente con un sistema democrático en lo político, igualitario en lo social, con una economía que crezca sostenidamente, distribuya con equidad y se desenvuelva dentro de un efectivo Estado de Derecho, con ejercicio pleno y sin trabas de la soberanía nacional. Eso lo puede decir o lo dice cada presidente, pero pasan los años y pocas de estas cosas se concretan. Esto lo pudo haber dicho Salinas o lo pudo haber dicho Calderón o quizá lo dijo Servillo o Peñaneto. Habría que revisar, por ejemplo, cuáles son las condiciones de desigualdad o de igualdad que tenemos en el país y proponerse cómo disminuir la desigualdad y dar pasos concretos y que supiéramos, que supiéramos el conjunto de la población, e incluso para contribuir con ellos, cuáles son esos pasos concretos que se pretende dar. Por eso me parece muy importante también insistir en que necesitamos una planeación, un sistema efectivo de planeación del desarrollo del país. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde sale? Pues sale en primer lugar de voluntad política que no se ve. ¿De la autoridad? Necesariamente. Sí. Y luego, bueno, pues convocar a los distintos sectores, grupos, etcétera, para que empujen en el mismo sentido. Yo creo que esto es indispensable si queremos efectivamente igualdad en la condición social, si queremos crecimiento de la economía, si queremos terminar con la inseguridad, etcétera. O sea, tienen que ser acciones no sólo del gobierno, no sólo de un sector, sino del conjunto de la población y del conjunto, en su caso, de las instituciones. Un proyecto nacional. Un proyecto nacional. Que requeriría, entre otras cosas, una cierta armonía, una cierta concordia. Y coordinación en los diferentes niveles de gobierno, esto es municipios, estados, federación y muchos otros sectores, las partes, es decir, los sectores académicos, los grupos organizados, en fin, yo creo que partidos políticos, que puede haber, podemos tener muchas diferencias con los partidos políticos, pero ¿por qué no avanzamos en función de las coincidencias? Porque no parece haber voluntad por avanzar en esas coincidencias, al menos hasta el año pasado, vamos a ver si con estas señales es posible. Hay que insistir en que se dé esa voluntad, sí, hay que seguir insistiendo. Tú conoces muy bien el país, como pocos conoces el país, hay mucha violencia, hay mucha delincuencia, hay mucha criminalidad, pero los mexicanos no se están matando en la calle por asuntos políticos. No, de acuerdo. No se están, quizá ha habido momentos mucho más duros en términos de enfrentamiento político. Hoy puede haber una altísima tasa de homicidios, pero no son por motivos políticos, y sin embargo, hay un ambiente de hostilidad política en las élites, de polarización política en las élites. Si pensamos en la delincuencia, tenemos que ir pensando en cómo ir barriendo, cómo ir extirpando, quitando a la delincuencia del territorio nacional. Y esto solo puede hacerse con presencia del Estado y con presencia de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Pues si queremos efectivamente combatir la delincuencia organizada, como se le llama ahora, pues tiene que haber presencia de escuelas, proyectos productivos, infraestructura, modernización de la infraestructura, clínicas. En fin, que haya presencia del Estado y de la sociedad para realmente ganarle el territorio a la delincuencia. Dices en otra página que los militares no son apolíticos. ¿Compartes la preocupación que tienen muchos analistas de que los militares han asumido más tareas de las que debían en este gobierno? Creo que han asumido tareas que no necesariamente le corresponden a la condición del militar, sino que serían más tareas del ámbito civil. Por otro lado, yo no veo ningún riesgo golpista como algunos exageradamente desde mi punto de vista lo han señalado. Y veo también que habría que abrir los espacios, los canales, para que la gente del Ejército, de las Fuerzas Armadas, pueda participar en política. Esto es por qué fuera de las horas de servicio no pueden participar en las asambleas de un partido político, de la organización de un partido en una delegación o una alcaldía aquí de la ciudad o en un municipio. Yo no veo por qué no tienen una participación activa, lo que permitiría también una convivencia del elemento militar con la sociedad. Que no fueran compartimentos estancos, como se dice, los de unos y los de otros. Bueno, eres muy crítico con el proceso, la forma en que se devolvieron los bancos a manos privadas después de la nacionalización de 1982. Te pregunto, ¿hace una diferencia que Banamex quede en manos mexicanas? ¿Hace verdaderamente una diferencia? Puede hacerla, Ciro. Puede hacerla si una banca en manos mexicanas realmente apoya la inversión productiva. Porque ahorita lo que tenemos es que la banca, toda, la que está en manos de extranjeros, que es la mayoría y la que no está, pues se dedica a especular con papeles del Estado, principalmente. Y aquí lo que necesitamos es una banca activa en la promoción de actividades productivas, en integrar cadenas productivas, en estimular el desarrollo regionales, etc. Esa es la banca que hace falta al país. ¿Tú crees que un Banamex en manos de mexicanos llevaría más hacia el apoyo a la inversión productiva, conduciría? Sí, se les empuja a eso y se les dan facilidades para eso, yo creo que sí. Esa es la diferencia para ti, Ciro. Más allá de que son mexicanos o extranjeros. Claro. Que sea una banca como la que tienen muchos países, que realmente es una banca que apoya la actividad productiva fundamentalmente. Bueno, hacemos una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, por una democracia progresista, debatir el presente para un futuro mejor, libro editado por Debate, que por cierto, dices que lo terminaste de escribir antes de las elecciones del año pasado, del 21. Pero bueno, comentamos, comentamos sobre eso, ahora que regresemos, regresemos de la pausa, volvemos. Pues un gusto, Cuauhtémoc, poder platicar contigo de nueva cuenta, hace mucho que no... Hace un buen rato, sí. Como se dice ahora, de manera presencial. Pero bueno, un gusto. Haces al final del libro de Por una democracia progresista, este libro que ha comenzado a circular, concluyes con una revisión rápida de la crisis del COVID. Medio millón de mexicanos muertos, Cuauhtémoc. Cuando menos reconocidos por la autoridad entre la Secretaría de Salud y el Registro Civil, reconocidos, ayer iban 461 mil. Rumbo al medio millón de mexicanos. Sabes que hay cálculos que llevan esa cifra, la llevan más arriba. Medio millón de mexicanos muertos. Y es una tragedia de la que parece que nadie se hace cargo, Cuauhtémoc. Pues nos muestra, Ciro, las... Entre otras cosas, las deficiencias del sistema de salud, de haber abandonado la atención de este sistema fundamental para la vida del país, para la convivencia social, etc. Parece que es un llamado a la atención muy serio de que tenemos que darle mucha más atención, mucho más recursos, mucho mayor apoyo científico, también diría yo, a nuestro sistema de salud. Este gobierno tomó la decisión de dejar buena parte de esa responsabilidad de la salud pública en un organismo que dos años está cumpliendo, dos años de creado, no parece haber dado ningún resultado. Y subrayo lo de ningún resultado. Me refiero al Instituto, al Insabi. Son dos años ya. Bueno, yo te haría el comentario, por ejemplo, es decir, aquí en el primer año de pandemia, digamos, llevábamos ya decenas de miles de fallecimientos, o ya el centenar de miles de fallecimientos, etc. Un país, por ejemplo, como Vietnam, que tiene otro sistema político, y todo lo que tú quieras, con una población similar, en el orden de los 100 millones de habitantes, llevábamos 100 muertos. Y esto no es más que la organización del sistema de salud, que a las primeras señales, pues, se movilizó justamente para evitar que esta pandemia tuviera efectos más graves de las que podía haber tenido. Pero parece que nadie se hace cargo de eso, Coutemoc. Pasada la Revolución Mexicana, no hay ningún otro periodo que por un hecho así murieran tantos. Porque no hay finalmente políticas sociales. No hay políticas sociales. Es decir, las políticas sociales fundamentales, desde mi punto de vista, son, uno, la educación. Y requerimos una educación de mucho más alta calidad y requerimos, por lo menos en el arranque, que los ciclos obligatorios se cubran universalmente. Y estamos hablando desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Eso lo dice la Constitución. Y tenemos enormes huecos en todo esto. Lo mismo, diría yo, del sistema de salud. Necesitamos un sistema de salud mucho más eficaz que el que tenemos. Y necesitamos un sistema de pensiones modernizado que también alcance para los que ya cumplieron su tarea de trabajo y tienen que entrar a otra condición de vida. Fue y sigue siendo una tragedia. Así es. Una tragedia. ¿Simpatizas con la iniciativa de Reforma Eléctrica como está? ¿Tú la votarías sin cambiarle una coma? Creo que hay que revisarla, Ciro. Creo que hay que revisarla y creo que ahí haría falta o hace falta un diálogo muy abierto, muy franco, de las partes que puedan tener puntos de vista distintos. Que al parecer comenzó ayer. Que al parecer comenzó ayer. Ojalá camine. Ojalá se tomen las medidas necesarias. Porque hace falta la reforma eléctrica y la reforma energética. Habría que verla tanto en sentido de reformas de ley o incluso de reformas constitucionales, pero habría que verla también en función de la necesidad de inversiones. Esto es, necesitamos invertir, por ejemplo, en modernizar y ampliar la redistribución eléctrica. Esto es fundamental si queremos tener un servicio más eficaz. Y una de las cuestiones que se reiteran en la iniciativa de Reforma Eléctrica es que al Estado le corresponde garantizar que la energía eléctrica llegue a todo mundo en todo el país. Pues ojalá. Pero hay que revisarla. Hay que revisarla. Sin duda hay que revisarla. Y en su caso habría que modificarla. Y en su caso habría que modificarla con sentido de que tengamos un efectivamente mejor servicio de energía eléctrica en todo el país. Al final del libro, lo dices en varias ocasiones, pero ya al final, página 238, escribes, La democracia que necesitamos hoy en México no puede ser sino una democracia construida colectivamente. Y por momentos, en lo político, México parecería el país de una, no de una sola voz, pero de una gran voz dominante, la del presidente de la República. Una voz con una fuerza que yo no recuerdo en un presidente mexicano en mucho tiempo. parecería ser, déjame ir a la exageración, la política de un solo hombre. Cuando tú hablas de la necesidad de una construcción colectiva de la democracia, Cuauhtémoc. Pues yo creo que eso es indispensable, decir, todos tenemos que aportar algo y si lo vemos desde el punto de vista de las instituciones del Estado, cada una tiene también algo que aportar en ese sentido. Y no, no este, no es solo la, la voluntad o la idea de una sola persona. Es cierto, nunca ha construido sistemas equitativos, diría yo, estables. Entonces, necesitamos este, que todo el mundo participe y que a todo el mundo se le escuche y se le tome en cuenta en lo que corresponde. ¿Hay tiempo en este gobierno? Pues hay que empezar, Ciro, a ver, a ver, a ver a qué alcanza. Pero hay que empezar. En el cuarto año hay que empezar. Pues en el que sea. Bueno. ¿Te gusta más este México, el México de hoy, que el de, digamos, 1986, 1988, cuando abandonaste el PRI, cuando fuiste candidato presidencial, cuando sentaron las bases para crear el PRD? ¿Te gusta más este México que el de, 1997, 2000? Yo creo que no, Ciro, cuando ganaste. Diría que no, por una razón muy simple. No, no te gusta más. No me gusta más por una razón muy simple. Se han agudizado los problemas sociales, económicos, la pobreza, la desigualdad. Son mayores hoy que lo que eran hace ayer o antier o en 1980 y tantos. No te gusta más este México que el de entonces por esas razones. Me gusta, me gusta en el sentido de que tenemos que, que meterle mucho más el acelerador para resolver los problemas que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Cuauhtémoc, felicidades por el libro. Gracias. Y un gusto, ¿cómo estás? Afortunadamente bien, la familia bien. Salud, bien, todo bien. Todo bien. Bueno, pues un gusto y felicidades, ojalá podamos mantener comunicación y qué gusto después de tanto tiempo de poderte, de poderte ver en persona. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc.